tengo muchas ganas de jugar a un juego de neo geo snk en cooperativo pero es difícil los tiempos que corren pero pensando un poco estrujándome el cerebro hay alguien hay alguien relacionado con el clero con la cúpula y con muchísimos canales porque es un chaval que está en todos los lados es como una ratita que se mete en todos lados y es gabri ozi y aprovechando que está en mi casa pues lo mejor es decirle gabri gabri muy buena steña viva las sebas me ha invocado que cojones antes de comenzar te recomiendo que pases por la página web donde están todas las camis de el que los están realizando nuevos diseños intentando llevarlo todo al mundo retro y por supuesto no te olvides de mirar y comprar la camiseta de clero que te va a identificar en la calle como el cazador la miles de videojuegos ahí ya estáis para echar un vistazo a un precio bastante rechulón bastante rechulón y facilón para poder vacilar este veranito en la piscis en la playa con tu logotipo del que pasa clero todo bien ya lo digo aprovechando que este hombre ha venido mi cuarto a grabar mi colección colección porque esto es surrealista una hora de grabación casi yo he ordenado todo he modificado todo tengo una mesa tengo cosas nueva se pinta la pared y en vez de enseñarlo en mi cuarto o sea mi colección en mi colección en mi canal en mi canal lo va a enseñar en su canal él en su canal va a enseñar mi colección porque no sé por qué ha pasado esto realmente porque ha venido me ha liado me ha comido la olla y he dicho venga tomad por saco lo que salga en tu canal necesito grabar porque ha pasado un año desde que spain ha subido tu colección y ha cambiado mucho ha cambiado mucho esto es normal al final seguimos comprando y coleccionando y está bueno y no nos desviamos la conclusión de este vídeo es que como hemos grabado más de una hora y yo no tengo ni puñetera gana de editar eso que ha realizado para su canal porque tengo mucho que editar he estado de vacaciones en el norte he estado en tiendas está en muchísimos sitios y tengo mucho que editar entonces no lo hemos jugado a quien muera vamos a jugar a un bet en up que es el barney fight de neo geo y con tres vidas o sea con tres coins quien muera antes de esas tres vidas edita todo ese material o sea que si yo por ejemplo sobrevivo no toco nada yo le paso los archivos y búscate la buñetera vida pero si pierdo tengo la obligación la obligación de grabar ese vídeo como si fuera para mi canal pero es para su canal si es pasanto a mí me parece una estafa eh venga trato trato no trato venga venga señores con la magia de edición vamos directamente a jugar a un bet en up cremoso y lamible y pezo nudo y a ver quién pierde nos vemos al final del vídeo señores de un muy buenas piña que pasa que el botones papá está sin sonido pero da igual eh venga va yo quiero crédito tú tienes cinco créditos venga hasta luego ver y nos vemos yo no puedo poner créditos espera oye esto de lo que ha hecho ya eso no se vale pago y mis créditos ahí 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 te estoy dando a ti te estoy dando a ti porque tiene 22 jajajaja bueno da igual vamos a bajarle el jugador va por culo va jajajaja jajaja 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 quédate jajajaja no me toques eh jajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja un bolso un bolso veo una botella de cava tío una botella de calzot jajajaja jajajaja Corre, corre ¿Reiniciamos o que? ¿Por qué? ¡Eee! ¿Por qué no le ha dado ahí? ¡Eee! ¡Vamos que te matan, Seba! ¡No! ¡Que me matan! Ola, yami, yami. Yo no tengo créditos, eh. ¡Ya han matado a Seba! Yo no tengo créditos, eh. Primera muerte para el Seba. Pero que cojones. Yo no tengo créditos, eh. Lo que me gusta roper cosas, tío. No me des, no me des, no me des Eh, comidica, vamos ¡HOLLO! ¡Qué troll! Que temulla ese, eh Vamos Ponte delante Yo me pongo detrás, ¿sabes? Que te den por saco, que te maten a ti, ¿sabes? Venga Eh, el ascensor, loco Asesor, hombre, ascensor de las cebas ¡Mira, mafia! No, que cabrón, me has pegado Tú has perdido la vida ya, eh Y tú me estás pegando a mí, rata Dímelo, dímelo ¡Eh! ¡Eh, power drink! No he muerto ni una sola vez, ¿sabes? Te han muerto una, dos, ahora se ha morido Pues si tienes 27, aquí hay dos, rata ¿Pero qué hemos subido? ¿Para qué hemos subido? ¿Para morir? ¡Eh, se ha lagado, se ha lagado! ¡Loco! ¡Se ha lagado! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es gente muy chunga, eh! Estos son, estos son de grabar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos, que no edito el vídeo! ¡Ay, ay, ay! Vale, el peri, el peri ahora va a ir por su segunda muerte ¡No, vas a ir tú! Porque yo me alejo, mira, yo me voy, yo me voy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me voy, que te dé a ti! ¡Dale, dale, matalo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Eh, un puti! ¡Yo quiero entrar, yo quiero entrar! ¡Esto es Junkmen! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me has pegado a mí! ¡No, me han matado, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Uno, uno! ¡No! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Pistolica, pistolica! ¡Vamos a pillar la pistolica! ¡No! ¡Uno! ¡No, un garoto! ¡No, cabrón! ¡Uno! ¡No veas el mafioso este! ¡No, sí! Este es el rival de los buenos, ¿eh? ¡Un drogado de... ¡Eh! ¡Yo quiero entrar a la puti! ¡Esto es Junkmen, tío! ¡Yo quiero entrar! ¡No quiero entrar a comer! ¡¿Qué, qué hay?! ¡Eh! ¡No me toques! ¡Me estoy jugando! ¡Me falta la vida para morir! ¡Para editar, eh! ¡Oh, lo! ¡Eh, loco! ¡Eh! ¡Se bugueó, se bugueó! ¡Se bugueó! ¡Eh, eh, eh! ¡No, veas tú! ¡Ya está! Voy a editar ya, voy a editar ya. ¡Vaya editar, va a editar! ¡Te pego, eh! ¡No, me no! Voy a editar ya. Esto se huele, eh. ¡Se masca, eh! ¡Un boss! ¡Eh, boss! ¡Vosico! ¡Un boss! ¡Eh! ¡Ay! ¡Loco! ¡Hay que romper el coche! ¡Dale, dale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya está, edito! ¡Ya está, edita! ¡Oh, oh, oh! ¡Edita! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos a matar a este! ¡Vale, edita! ¡Ya edito yo! ¡Ya edito yo! ¡Ya edito yo! ¡Eso es cuando voy a el teclao! ¡Cuando voy a el teclao! ¡Edita el peli! ¡Eh, no puedo! ¡No puedo reiniciar! ¡No puedo reiniciar! ¡Está con todo! ¡Vamos, coña! ¡Venga, va! ¡Vaya, soy Valefor! ¡Pegando para esta aceita el coendo! ¡Ahora ya da igual! ¡Edito yo, eh! ¡Ahora ya da igual! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Mira el gordo ese! ¡Parece de yo! ¡Ulu, está fuerte, eh! ¡Míralo! ¡Hijo puta! ¡Otra, tiki, tiki! ¡Hiti! ¡Eh! ¡No me pegues a mí! ¡Si soy colega! ¡Si soy colega! ¡Mira, me haces a mí un gordo este feo! ¡Este gordo es un endrojado, eh! ¡Del rabal, tiki! ¡Honda! ¡Vamos, vamos! ¡Para estar gordi! ¡Hace! ¡Es un juegaco, tiki, Neo Geo! ¡Hace la croqueta! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Qué cabrón! ¡La croquet! ¡La croquet! ¡Vamos a llamarlo el calzot! ¡Calzot Man! ¡La croquet! ¡Mira, calzot man! ¡Como se hacía las técnicas esas de...! ¡Ay, cómo! ¡Esto! ¡Le tienes que dar doble! ¡Claro! ¡Así! ¡Saltar! ¡A ver! ¡Pesadilla! Este juego lo tengo en Raspberry y la verdad es que me gusta... ¡Uy, hijo de puta! ¡Me está dando...! ¡Es que estoy solo yo! ¡Aquí he andado todo! ¡Eh! ¿Dónde estoy yo, tío? ¿No estás? ¡Es aparecillo! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Vamos a poner gordos! ¡Vaya a spamear! ¡Vaya a spamear! ¡Aquí me hace falta la chulis, loco! ¡Muy loco! ¡Eh! ¡Me he matado, me 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 he matado el peri! Pero bueno, me dista el vídeo porque se ha muerto de breve. ¡No! ¡No! ¡Tenga mucha furra! ¡Uff! Vídeo to largo, ¿eh? ¡Tol largo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tol largo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, me está cagando! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto es un entrojado que está por los suelos entrando! ¡Ah! ¡Venimos a comerciar aquí en ofertas! ¡5 euros! ¡Eh, loco! ¡El tan-tan! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Podemos entrar, podemos entrar! ¿Cómo podemos comprar ropa? ¡No, loco! ¡Juego en la mibles! ¡Eh! ¡Vamos a esperar! ¡Eh, cabrón! ¡Vale, aquí! ¡Rompe, rompe todo, rompe todo! ¡Pasta, pasa, pasa! ¡Pou, pou, pou! ¡Eh! ¡Saldamos el mundo y aparte robamos! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contra los moteros, cabrones! ¡Somos buenos o malos! ¡Porque hemos entrado a robar ahí! ¡Tambual, eh! ¡Saldamos sebas, tío! En plan, la evolución... Ahora, te imaginas el Pokémon Iberia, tío, ¿sabes? El Pokémon Iberia. Que hubiese un Calzot. O sea, que hubiese una Seba que evolucionase Calzot. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto vale a este juego? Este juego te va a ir a la pastilla. ¡Eh, no te vale bastante pazo a los cinco jóvenes, ¿no? ¡Hombre! ¡Ja! ¡Cinco pavos, rollo normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinco pavos no vale! ¡Eso ni el Samurai Shadow! ¡Cinco pavos a un juego de Neo Geo CD! ¡Mira, mira ese ahí, ven! ¡Estaba habitando el cabrón, míralo! ¡Más mafia, más mafia, más mafia! ¡Ey, loco! ¡Mafia, pistola, 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 pistola! ¡Hola, primo! ¡Huy, la pistola! ¡Mira el mafioso ese cabrón! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Huy, yo! ¡Me ha hecho ahí uno entre Sergio Ramos, eh! A algunos les gustaba más el baloncesto. Otros el básquet. ¡Tal cual, eh! ¡Mira, mira! ¡Hola, cabrón! ¡Me has pegado, eh! ¡Mira, mira, loco! Ya, digo, a mí este juego... Yo este juego lo jugaba en casa con... con... con el stick arcade. ¡Buah, es que estoy jugando con teclado, esto con el stick arcade. ¡Eso es una pasada, tío! ¡La hostia! ¡No, ahí simules que te he visto! ¡Anda, pipi! ¡Me has visto a mí! ¿Quién me has visto? ¡No, ese! ¡Ah! ¡Eh, a robar, a robar! ¡Uy, no! ¡Me ha agordo este, cabrón! ¡Eh, eh, que soy yo! ¡Oh, sí, es Peri! ¡Que te deshumo! ¡Pero, ¿por qué me pegas? Porque eres el pega, el Peri. ¡A ver, yo quiero entrar a robar, yo quiero entrar a robar! ¡Ventra a robar, ya! ¡Entramos, entramos! ¡Ventra a robar, entra a robar! ¡Oh! ¡Hola, mibles, loco! ¡Hala, no! ¡Esto es coleccionista de mierda! Porque aquí, nada más, cosas antiguas. ¡Vintage, vintage! ¡Vintage! ¡Vintage! ¡Toma, toma, toma! ¡Hola, loco! ¡Vintage, vintage, vintage! ¡Bien! ¡El POUP, para mí! ¡No, no me dejes ni uno, eh! ¡El gordico! ¡Os ha esperado! ¡Qué majo, eh! ¡Gracias! ¡Qué majo es el enemigo que se espera! ¡Este es PUT Spencer, tío! ¡Que se espera que robemos, eh! ¡Dime que no, que no es majo, eh! ¡Mira los tíos mirando ahí la ropica, ¿sabes? ¡Disimulando! ¿Sabes? ¿En modo sigilo, rata linja? ¿En modo Ramblas de Barcelona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué loco! ¡Mira lo gordo este, tío! ¡Es que son peces! ¡Parece que son gemelos o qué, loco! ¡Ya ves! ¡No quiero hacer un combo de estos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, no, no, no! ¡Me han matado, tío! ¡Vamos a echarme el crédito aquí! ¡No, pero no! ¡Pero qué haces, loco! ¡Que me has dejado solo! ¡No, me he muerto! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que viene un boss! ¡No, que viene un boss! ¡No, espérate, espérate, loco! ¡Elige, elige! ¡Está en serio, que me dejas solo! ¡No me dejas! ¡Se me ha quedado trabado, tío! ¡No! ¡Ahora estás eligiendo personaje! ¡Ey, hostia! ¡No me he dejado la opción! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Pégame a mí, ¿sabes? ¡Uy, uy, 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 loco! ¡Ay, yo la hostia! ¿Este no es el TP sin cash, tío? ¡Sí, loco! ¿Cómo se llama el pavo? ¡No me acuerdo! ¡Vale, buscáme! ¡Eh! ¡No! ¡Quita! ¡Aparta, aparta! ¡Que te va a explotar, loco! ¡Qué hostia me ha dado, chaval! ¡Eh, no! ¡Que yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡El típico, a saber, de las monías alcalde! ¡Sí, eh! ¡MVS! Este juego a tope, tío. ¡Vale! ¡Eh, loco! ¡Me cago en su madre! ¡Es duro, eh! ¡El pavo este! ¡Es durísimo! ¡Ha entrenado en el gimnasio de la Seba! ¡Oh! ¡Yo su tío me ha dado, tío! ¡Uh! ¡Oh, espérate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Loco! ¡Qué cojones! ¡No, dale a mí! ¡Me da su miedo, loco! ¡Yo le pego yo! ¡Oh, ya! ¡Eh, mira, dinamita! ¡No, que está a punto de petar! ¡Mira, me la crepo el culo! ¡Toma! ¡No, pero! ¡Pero! ¡Vaya mierda el pavo este, eh! ¡Puñalada, puñalada! ¡Ja, ja, ja! ¡A tomar por saco! ¡A ver, ve! ¡Uh, qué cansino que es el pavo, tío! ¡Mira este también con el ninjutsu este! ¡Es un pesado! ¡Es un pesado, sí o no? ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, peri! ¡No sé ni dónde estoy ya! ¡Ya no sé ni dónde estoy! ¡Me han matado mil veces ya, chaval! ¡Puta rata, puta rata! ¡Este roque se lo pasa a un crédito, eh! ¡Ya me ha matado, me ha matado! ¡Eh! ¡Hostia, loco! ¡Esto es lo típico del aeropuerto que te da una pereza ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Esto es que cojones es que lo hacían cosas, loco! ¡Ya ves, ya ves! ¡Esto es a lo... ¡No, no! ¿A lo bonus o qué? ¡Guay el gancho, eh! ¡Eh, loco, loco! ¡Uf! ¡Venga, mira! ¡Patadón, patadita! ¡Patadita rica! ¡Patadita! ¡Ay, cuidado con la Seba! ¡Se ha muerto el peri! ¡Eh, no! ¡Cuidado! ¡Aparta! ¡Seba, Seba! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Va con tiempo, eh! ¡Olé! ¡Las mafias! ¡Los yakuzzi! ¡Los yakuzas! ¡Oye, pues tengo miedo de la yakuza, eh! ¡Pero, pero! ¡Olé, ye, ye! ¡Pero si no vienen! ¡Deja los que vengan! ¡Que son unas ratas, eh! ¡Míralos, míralos! ¡Si esto es una mierda! ¡Contar una Seba no puede! ¡Uy! ¡Pégame tú! ¡Mírala, tío! ¡Olé! ¡Qué sabidura! ¡Hoyla, tío! ¡Está pasando, eh! ¡La pava! ¡Mírala, mírala! Debe tirar un botellazo, te lo juro ¡Olé! ¡Me ha matado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Eee! ¡Ha terminado! ¡Mirado! ¡No, tío, tío, no! Dicen que no juegues con niños a videojuegos y que mucho menos te juegues nada que me toca dictar a mí todo lo que ha grabado ¡Todo en el vídeo! ¡Buah! ¡Tela, eh! ¡Tela, tela! Sobre todo, es que el Seba ese gordo que nos ha molestado toda la partida eran gemelos ¡Quiero jugar ese juego bien! ¡Con mandos normales! ¡Eso es un Rex Arcade, eh! ¡Oh! ¡Venga! Rex Arcade, que vamos con Rex Arcade Bueno, señores, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ha sido así de espontáneo porque Gabri ha venido a grabar mi colección que, de hecho, edito yo pero se subirá en su vídeo Cuando esté editado, esté preparado ya me salen en la comunidad haré un poco de spameo para que veáis mi nueva Game Room que ha cambiado muchísimo He pintado paredes, he puesto mueldes He cambiado muchas cosas Así que, señores, espero que os haya gustado mucho el vídeo Para mí ha sido un placer tener a Gabri en mi cuarto lo he dicho mil veces un chaval de 16 años que le gusta lo retro como si fuéramos nosotros unos viejunos y es un orgullo tenerlo aquí, arroparlo mimarlo y que realmente disfrute con el mundo de videojuegos Señores, recordad aquí abajo canales, amigos Twitter, Instagram el grupo de Telegram el foro la página para comprar las caminas de clero las caminas de clero muy rechulonas, eh hay que pillar las caminas hombre, hay que pillarlas hay que pillar señores coñimadas nos vemos en próximos vídeos y disfrutar muchísimo de los videojuegos hasta luego ¡Suscríbete al canal!